Honduras es el país que hoy se encuentra muy triste Por una triste noticia que recorre todo el mundo La cruel tragedia que embarga a una familia de luto María José Alvarado y su hermana Morigua Las dos perdieron la vida, no se sabe aún la verdad Ni las cosas ni las dones, es una cosa en verdad Desde muy temprana edad, ella inició su carrera Con su talento tan noble, llegó a ser de la leyenda Como la Miss Universo, Honduras bien lo recuerda María José Alvarado, México contigo está En oraciones fiel de fe y en rezos por igual Que encuentres el gran descanso junto al Rey Celestial La mujer es lo divino y sagrado por igual Gracias a ellas vivimos, no olviden esta verdad Porque hay hombres que se ensañan al machismo la crueldad María José Alvarado, nunca jamás morirás Pues has puesto a tu patria en lo más alto Y más de ti están orgullosos por tu carisma y lealtad Mando grandes condolencias directo hasta aquel lugar A la familia que sufre por este caso fatal Y que los culpables paguen, les den pena capital Santa Bárbara, tu estado siempre te han de recordar Familias y parientes a ti con grande lealtad Que encuentres el gran descanso junto al Rey Celestial Que encuentres el gran descanso junto al Rey Celestial Que encuentres el gran descanso junto al Rey